Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todos aquellos que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Hayan muerto al patrullero de la Policía Nacional, que había sido secuestrado el fin de semana. El cuerpo fue encontrado en la vereda Caño Seco del municipio de Fortul. Atentado en contra del alcalde de Saravena y el asesinato del patrullero de la Policía, al parecer fueron las disidencias de las FARC, dice el gobernador de Arauca. Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental rechazó los homicidios que se presentaron en lo que va corrido del año. Exige más planes de seguridad. Intensifican los operativos para dar con la captura de los responsables del asesinato del patrullero de la Policía Nacional. El uniformado fue despedido con honores en el municipio de Saravena. Conductor con licencia suspendida arrolló a menor de edad y cedió a la fuga. Comunidad tuvo que auxiliar al infante. En lo que va corrido del año, seis muertos se han presentado por accidentes de tránsito. La imprudencia es una de las causas de los accidentes. Consejal de Arauca presentará por tercera vez el proyecto de seguridad en el Consejo Municipal. Busca el apoyo del grupo de las mayorías. Contrato del servicio de aseo entre Incerpa y EMAR está llegando a su punto final con el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca, dice alcalde del municipio. Y en la vereda Caño Seco, en el municipio de Portúl, fue hallado el cuerpo sin vida del patrullero de la Policía, Jonathan Smith Sierra. El uniformado había sido secuestrado el pasado sábado cuando viajaba con unos días de permiso. Encuentran muerto policía que había sido secuestrado en la vía Saravena, Bogotá, cuando se desplazaba a su ciudad de origen por tierra. En las próximas horas, las autoridades del Departamento de Arauca ofrecerán una recompensa. El comando del Departamento de Policía de Arauca se permite informar a la Comunidad General que ha sido encontrado el cuerpo sin vida de nuestro patrullero Jonathan Smith Sierra Soaza sobre el sector de la vereda Caño Seco, municipio de Portúl. Lo que en este momento es brindarle nuestra solidaridad y condolencias a la familia de nuestro hombre policía. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan qué grupo, al margen de la ley, cometió el secuestro y el homicidio del uniformado, ya que en este sector delinque la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Toda la capacidad institucional está comprometida con el fin de ubicar a los responsables de este vil asesinato. La Policía Nacional en los próximos días ofrecerá una recompensa para las personas que suministren información y se dé con la captura de los responsables del asesinato del patrullero de la policía. Lo estamos evaluando y seguramente todo aquel que nos dé información para ubicar a los responsables de este hecho podrá de pronto ser acreedor a una recompensa. La Policía Ejército Nacional del Departamento de Arauca realizan operativos en el sector para dar con los responsables del vil asesinato del patrullero de la Policía Nacional. Y al parecer disidentes de las FARC fueron los que atentaron contra el alcalde del municipio de Saravena y el asesinato del patrullero de la policía en Fortul, dice el gobernador del Departamento de Arauca. El gobernador del Departamento de Arauca rechazó el atentado contra el alcalde de Saravena y el vil asesinato de un patrullero de la Policía Nacional. Al parecer las disidencias de la FARC serían los responsables. Yo tengo dos informaciones y una adicional. La primera es lo que se publicó inclusive en redes o en medios y es que el Ejército de Liberación Nacional incrementará las acciones militares dentro del territorio, especialmente en Norte de Santander y Arauca. Eso me parece triste porque esto, lo que está señalando, es la degradación más terrible. Es coger población civil y afectarla. En el caso específico del atentado contra lo que acompañaba el alcalde y al representante, señala es que había un efecto real directo contra la estructura del ejército, pero era la estructura del alcalde. Y lo que tengo hasta ahora la información es que es disidencia. O sea, no es el Ejército de Liberación Nacional y parece que las informaciones iniciales inclusive sobre el policía es de igual manera la misma fuente. Para el gobernador de Arauca, este departamento jugará un papel muy importante geoestratégicamente. ¿Qué me preocupa? Que Arauca jugará y viene, y así lo hemos señalado con el gobierno nacional, un papel importante territorial geopolíticamente y nos va a afectar. Nosotros seguimos insistiendo de que hay que rodear al Estado, pero también con toda la fuerza y con todo el ejercicio que corresponda, hay que seguir acabando estructuras. Miren, nosotros apostamos a la paz, pero estos grupos residuales lamentablemente en un ejercicio de hacer presencia y demostrar poder, van a escoger este tipo de acciones que van a dañar la tranquilidad y que están dañando la tranquilidad del territorio araucano. Según el primer mandatario de los araucanos, Venezuela se ha convertido en refugio de los grupos al margen de la ley. Una cosa que es mucho más grave es la situación de Venezuela. Venezuela, para nadie es un secreto, se volvió territorio que ha permitido o ha sido permeada por los grupos subversivos y no solamente el Ejército de Liberación Nacional, sabemos también que la misma disidencia hace presencia allá. Y lamentablemente esa condición nos coloca en una situación de indefensión porque pasan un río y finalmente no hay forma de captura. Arauca ha avanzado mucho en el esclarecimiento, pero nos quedamos en el esclarecimiento. Las guerrillas del ELN y disidentes de la FARC han puesto algunas reglas en los sitios donde no hay presencia de las autoridades. Yo creo que aquí hay varias cosas. La primera, y quiero contarlo y unirlo con algo que sacaron la disidencia y principalmente más la disidencia del Ejército de Liberación Nacional, es que obligan inclusive a los carros que hacen parte de la Unidad Nacional de Protección a que vayan con vidrios abajo y se vuelven objetivos. Es que la gente que hace parte de las estructuras del Estado tiene una responsabilidad también personal y con el mismo Estado. movilizarse una persona por así sea un bus de transporte público y en permiso estamos colocando en riesgo. Estamos dejando de lado a que el mismo Estado quede condenado o preso de la situación porque estamos permitiendo que nos cojan. Lo otro, andar en un carro blindado, sin escolta, sin avisarle a la gente, pues termina siendo también un hecho lamentable. Pero detrás de esto hay que señalarlo, es mensajes por la ubicación geopolítica de Arauca en el marco de un problema que existe con Venezuela y que hace parte de la estructura subversiva que se llama Ejército de Liberación, grupos residuales que hacen presencia dentro de la frontera colombo-venezolana. El Ejército y la Policía Nacional redoblará la seguridad en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. Y la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental preocupados por el alto índice de homicidios en esta región del país llama a las autoridades a implementar más los planes de seguridad. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental rechazó los actos de alteración del orden público en los últimos días en esta región del país. También los homicidios que se han presentado. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental presenta una preocupación enorme por el grado de escalamiento de la violencia en el Departamento de Arauca. Son ya cerca de ocho muertes violentas en lo corrido del año 2019. Un sinnúmero de atentados, un sinnúmero de capturas masivas y desde luego una serie de hechos desencadenantes en delincuencia común relacionados con hurto, robo, etc. Es decir, pareciera que en los municipios está al garete la seguridad en virtud que no se observa ningún plan que efectivamente busque mitigar esta función. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que existe omisión por parte de los alcaldes en cada uno de los municipios. Hay una omisión de parte de la autoridad civil, municipales y desde luego de las autoridades policiales que tienen el deber constitucional de velar por la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Esta es una situación que se ve complicarse aún más con la ruptura de los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN cuando todos conocen que esta organización tiene una presencia fuerte en el departamento de Arauca. Esto significa pues que va a ser un año 2019 con un escalamiento de la confrontación armada, una crisis humanitaria mucho más aguda. Luego exige demanda del gobierno nacional, del gobierno departamental y municipales unas estrategias integrales de seguridad que proteja la vida y los bienes de los ciudadanos en el departamento y que genere la confianza necesaria para que el sector productivo, para que los líderes sociales y para que la dirigencia política también pueda desarrollar todo un proceso y una actividad con las garantías plenas que pongan en seguridad su vida y toda su actividad social y política. También preocupa en el departamento de Arauca el homicidio del patrullero de la Policía Nacional porque se encontraba indefenso. Esto está precisamente en todos esos homicidios, todos estos asesinatos que se vienen presentando, desde luego no compartimos este proceder porque la persona está en total indefensión y debe ser investigado, debe ser esclarecido y bueno, todos los demás hechos de homicidios y de muertes violentas que se dan en el departamento, creo que no hay una sola muerte que se justifique ni que sea buena y que las otras sean malas, no, todas son negativas, todas deben ser repudiables, todas deben ser investigadas, todas deben ser esclarecidas porque la vida es sagrada, es una sola y los preceptos constitucionales así lo establecen. Para el líder político los planes de seguridad no están funcionando. Pues yo siempre he creído que los planes de seguridad no se están diseñando, no se están articulando de la mejor manera porque entonces estos hechos, ¿por qué ocurren? Porque algo está pasando, algo no se está haciendo bien y es aquí entonces donde llamamos a las autoridades a que planeen, piensen, articulen, coordinen de mejor manera todas estas estrategias de seguridad, de tal suerte que le den mensajes de tranquilidad, de confianza a la ciudadanía para que pueda cumplir a cabalidad sus labores diarias. La Asamblea Departamental rechazó todos los homicidios que se han presentado en lo que va corrido del año en el departamento de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente y para la gente El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y la Policía Nacional en Arauca intensifica los operativos con el fin de dar con los responsables del asesinato del patrullero de la policía, Jonathan Smith Sierra. Con honores despidieron al uniformado en Saravena. La Policía Nacional seguirá con los operativos en el departamento de Arauca con el fin de dar con la captura de los responsables del asesinato del patrullero de la Policía Nacional. No vamos a dejar impune el hecho del homicidio que se cometiera contra nuestro patrullero Jonathan Smith Sierra Suaza. Estamos haciendo todo lo posible por dar lo más pronto con los responsables. Vamos bien en la investigación y toda la capacidad institucional está dedicada desde aquí desde el departamento y con acompañamiento desde la Dirección General de la Policía Nacional a encontrar los responsables de este hecho. El comandante del departamento de Policía Arauca aseguró que Medicina Legal está realizando la respectiva necrosia. Medicina Legal está terminando todo su proceso investigativo. Esperamos que en el día de hoy el cuerpo esté siendo trasladado a la ciudad de Pereira inicialmente para posteriormente ser llevado hasta el municipio de Chinchina Caldas. También se estudia el ofrecimiento de recompensa para que las personas que suministren información. Estamos trabajando, nosotros hacemos pagos de información de manera reservada para las personas que nos puedan ayudar a orientar la investigación para dar con los responsables de estos hechos. De otro lado, se realizaron operativos en Arauca y se dio con la captura de una mujer que tenía circular azul de la Interpol. Queremos dar a conocer a la opinión pública los resultados operativos del departamento de la Policía Arauca. Queremos informar que en esa lucha constante que hay contra la extorsión y en continuación a una actividad operativa que se ha realizado en el año 2018, se logra la captura de una mujer que tenía circular azul por Interpol. Esta mujer hacía parte de la banda de las Efecti y que fue capturada en Ipiales previa coordinación de una actividad judicial que se adelantara con nuestro gaula policial desde Arauca. Ya en este momento con eso queda totalmente desarticulada esa banda que está dedicada a extorsionar aquí a los habitantes en el departamento de Arauca. En la capital de Arauca, sobre el río que lleva su mismo nombre, se realizaron operativos contra el contrabando. En la lucha que también hacemos contra el contrabando, ha sido un pedido que nos han hecho los comerciantes aquí en el sector del DIC, que se han incautado más de 328 kilos de carne, actividades que se hacen en coordinación con las demás instituciones que hacen parte del grupo especial migratorio y que ustedes conocen como el GEN. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca para desarticular a los grupos al margen de la ley. Y joven que conducía una motocicleta con licencia suspendida arrolló a un menor de edad en el barrio El Bosque y se dio a la fuga. Por la gravedad de sus heridas, el infante fue trasladado a un hospital de Yopalca, Sanare. A las 6 y 35 de la tarde del pasado sábado 2 de febrero, un motociclista con exceso de velocidad arrolló a un menor de edad de 6 años, quien dio varias vueltas en el piso. El infractor huyó del lugar de los hechos, como informó la comunidad del barrio El Bosque, aledaña al parque donde jugaban un grupo de niños. Steven Humberto Salinas Araque fue conducido por la Policía Nacional al Hospital San Vicente para practicarle la prueba de alcoholemia. El apoyo del médico José Facundo Castillo Cisneros, quien venía detrás del motorizado, fue quien levantó al menor del lugar para ser trasladado a urgencias del Hospital San Vicente de Arauca. Producto del golpe, el menor José Alejandro Rodríguez Rondón se le fracturó la tibia y el peroné, además de los golpes en sus brazos, parte del rostro y el cuerpo. El infante fue trasladado la tarde de este domingo al Hospital de Yopal, departamento de Casanare, donde será intervenido quirúrgicamente. Sus padres acompañan al menor y hacen un llamado a las autoridades para que se investiguen al infractor, quien ya tiene varios antecedentes en el címico. Mayra Rondón Alvarado, la madre del menor, en las redes sociales hizo la respectiva denuncia. Tengo mi alma y mi corazón hecho pedazos de ver a mi príncipe, de ver como un joven de 19 años, de edad, a gran velocidad arrolló a mi hijo en el barrio El Bosque y se da la fuga. Sus familiares aparecen y quieren pasar en alto esto. Mi bebé tiene su tibia y peroné partida, va a ser remitido a otra ciudad para intervención, pero los familiares de este joven pretenden pasar por alto y justificar su actuación. ¡Qué tristeza por Dios santo, el dolor tan grande que yo siento de ver a mi príncipe de tan solo seis años! Y a seis se elevan las víctimas por accidentes de tránsito en el departamento de Arauca. Durante el fin de semana se presentaron dos muertes en algunas vías del departamento. El Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca entregó un balance de los accidentes de tránsito que se presentaron durante el fin de semana en esta región del país. A seis se elevan las muertes por accidentes de tránsito. Ya son seis las víctimas fatales que completan la accidentalidad, dos siniestros sumamente graves en esta jurisdicción del país. El primero de ellos, en inmediaciones de la vía que también comunica con Puerto Rondón, donde los ocupantes de una motocicleta se topan con un vehículo aparentemente mal estacionado y sin la debida señalización. La motocicleta se incinera en el lugar de los hechos, las personas siniestradas fallecen. A este hecho se suma una situación ocurrida en la vía Fortula Esmeralda, donde un comerciante del municipio de Saravena pierde la vía por cuenta de probable y presunto exceso de velocidad. Hechos todos que son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Al parecer hay otro incidente registrado en la vereda San Ignacio del municipio de Puerto Rondón. Estamos pendientes y expectantes del informe. Sin embargo, es pertinente señalar que cuando hay víctimas fatales o cuando hay lesionados, el tema compete al ente acusador, es decir, la Fiscalía General de la Nación. El director del Instituto de Tránsito de Arauca dio a conocer el accidente de tránsito donde una persona con la licencia suspendida atropella a un menor de edad. En uno de los hechos que se registra en la ciudad capital, un menor de 5 o 6 años es atropellado por el ocupante de una motocicleta que tenía su licencia de conducción suspendida. Luego, esta situación corresponde, insisto, al ente acusador en términos de revisión y investigación. Estamos pendientes y expectantes de los informes de accidentes de tránsito. Y, por supuesto, seguimos avanzando con el ejercicio pedagógico que se cumple durante la presente semana en la ciudad capital. Es pertinente señalar y advertir que estamos en el proceso de perfeccionamiento del convenio con la Policía Nacional. Estamos también trabajando activamente de la mano de colegios, universidades, instituciones públicas y privadas para propender, multiplicar, masificar el mensaje de seguridad vial que es y debe ser un compromiso de todos. El conductor de la motocicleta atropelló al menor de edad y emprende la huida sin auxiliarlo. En efecto, es lo que nos han señalado y advertido las autoridades competentes. Estamos pendientes y expectantes de que ese tipo de situaciones repetidas no se sigan presentando. De hecho, los accidentes deben seguir para que a futuro no se sigan presentando situaciones similares. Es apenas recurrente que, sin duda alguna, ese tipo de situaciones lamentables sigan haciendo eco en la comunidad araucana. Y señalar y advertir que muchas veces se quiere hacer exigible la prueba de aire expirado, cuando en realidad, frente a ese tipo de situaciones, lo que hay que advertir es que el tema debe efectuarse con prueba de sangre ante el médico competente por parte de la institución médico asistencial que lleva a cabo el procedimiento y con base en lo que ordena, insisto, el ente acusador. A veces, jurídicamente, hay descontento y desconcierto por cuenta de lo ocurrido. Sin embargo, tratamos de no intervenir. Nosotros nos remitimos solamente al ejercicio como autoridades administrativas y, por supuesto, atendemos la sideralidad y la reportamos al ente competente para que lleve a cabo la investigación de rigor. En el Instituto de Tránsito existe un proceso donde tiene la licencia de conducir suspendida del joven quien atropelló al menor. Existe un proceso de suspensión de licencia de conducción. Es común y recurrente que cerca de 5.000 personas que tienen suspendida su licencia continúen mareando vehículos automotores cuando esto no está permitido. Luego, si usted tiene su licencia de conducir suspendida, pues básicamente no debe estar efectuando una actividad de riesgo cual es la de maniobra un vehículo automotor. En ese entendido, esperamos que haya concientización por parte de los responsables de los hechos y ahí, en ese sentido, no hay ningún tipo de posibilidad de que se pueda efectuar algún tipo de defensa jurídica frente a este tipo de situaciones. Las autoridades de tránsito del municipio de Arauca realizan operativos con el fin de dar con las personas que conducen algún tipo de vehículos y tienen sus licencias suspendidas. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo, la lupa araucana, arroba gmail.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación, una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente Y concejal de Arauca se la juega el todo por el todo durante este año para que el consejo apruebe el proyecto de seguridad busca la ayuda de los concejales de la mayoría Vuelve y juega, el concejal de Arauca Ramón Escalante presentará nuevamente el proyecto de seguridad para el municipio capital esta vez busca el apoyo del grupo de la mayoría Nuevamente vamos a trabajar el proyecto Podemos en Seguridad y Tolerancia Es un proyecto netamente preventivo que va dirigido a las comunidades donde se presentan el flagelo de la inseguridad y del microtráfico En esta oportunidad he querido que los concejales, los otros 14 concejales nos acompañen en esta propuesta y en estas herramientas que le vamos a dejar a la administración actual y a las que vienen Esperamos tener una buena respuesta de parte de los 14 concejales que me acompañen que no sea una iniciativa solamente del concejal Ramón Escalante sino que sea de todas las vertientes políticas que tenemos en el Consejo Municipal de Arauca El concejal Escalante le preocupa la inseguridad que cada día se vive en el municipio capital Día a día crece la inseguridad en el municipio de Arauca Día a día crecen estas pandillas que hoy en día tienen el poder del microtráfico en el municipio de Arauca y es importante que nosotros como coadministradores apoyemos y ayudemos a la administración municipal y a la fuerza pública con este tipo de proyectos del cual van a prevenir con unas líneas estratégicas y unos lineamientos fijos para que mitiguen la inseguridad en el municipio de Arauca El concejal del municipio de Arauca lleva un año con el proyecto buscando la aprobación en plenaria del consejo Yo vengo desde el año pasado con este proyecto desde el año pasado me le he acercado a los 14 concejales siempre he tenido buena respuesta de mis otros 5 compañeros de la minoría de la mayoría he tenido también igualmente una diferencia de algunos otros siempre se han tornado reacios a este proyecto porque es de iniciativa mía y los que han aceptado que es un buen proyecto no lo hacen simplemente porque no están de acuerdo los otros compañeros de ellos de la mayoría esperemos que haya un consenso en la mayoría en estas sesiones, en este año en este último año en que culminamos nuestro periodo constitucional para dejarle unas herramientas a la administración municipal de parte del consejo Se espera que este año el proyecto de seguridad que ha insistido tanto el concejal Ramón Escalante sea aprobado por la mayoría del consejo municipal de Arauca Y el alcalde de Arauca aseguró que con el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Arauca donde decreta la nulidad del contrato del servicio de aseo entre Encerpa y EMAR estaría llegando a su fin Para el alcalde del municipio de Arauca el contrato de la prestación del servicio de aseo entre Encerpa y EMAR está llegando por fin a su fin con el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Arauca En estos momentos no hubo una nulidad Lo que hubo es como un fin a este contrato simplemente porque rompía todos los cánones con la administración municipal y con la comunidad donde nunca se socializó este contrato donde nunca pasó por el despacho del alcalde en ese momento porque nunca pasó por los señores concejales hicieron fue un contrato entre Encerpa y EMAR perjudicando así a la administración municipal y sobre todo a toda la comunidad del municipio de Arauca Por eso este contrato se rescindió y el tribunal de una manera sabia lo dejó hasta un año para que no hubieran tropiezos pero la nulidad no se vio porque si se hubiera dado la nulidad en estos momentos pues tendríamos que volver a un contrato a elaboración de un contrato y tuviéramos un vacío para ver quién iba a recoger la basura que le tocaría pues por última al alcalde pero que tocaría armar un plan de contingencia para poderlo hacer Según el alcalde de Arauca la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa debe tener la capacidad para prestar este servicio Se creó Encerpa desde hace más de 30 años pues tiene que ser responsable de que Encerpa tiene que recoger el aseo si no hay que contratar a una empresa nueva pero que sea capaz que no sea una empresa de papel que cuando se vaya a llamar a las empresas tienen que ser unas empresas demostradas que estén en operación que tengan un presupuesto que tengan unos equipos que tengan una experiencia en la recolección del aseo no podemos inventarnos unas empresas simplemente porque se nos dio que vamos a inventar una empresa pues para recoger el aseo no la experiencia la capacidad financiera y los equipos son primordiales para garantizar un buen un buen servicio de aseo en cualquier ciudad La administración municipal tiene un plan para la recolección de la basura en el municipio de Arauca Nosotros como alcaldía usted lo ha visto Carlos de que cuando se presentó el impase con los señores de Mar que nos dejaron las basuras botadas en los sitios de las invasiones de Arauca inmediatamente con Encerpa y la alcaldía hicimos un plan hicimos un contrato y las recogimos es más eficientemente que Mar y en menos tiempo que lo único que ellos estaban jugando es que como no tengo la disposición final porque desgraciadamente en ese contrato que es un lote del municipio que es el relleno sanitario del municipio ellos tienen el control y la licencia ambiental esas son las trabas que he tenido como alcalde pero que no por ello no he sido menor a ese reto y es así que hoy en día pues con algunas dificultades vamos cumpliendo con la recolección del aseo en los sitios críticos de Arauca La alcaldía de Arauca ya firmó el contrato con la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa para la recolección de la basura en los asentamientos y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana martes a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos a partir de las 6 y 30 pm las noticieras a partir de las 6 y 30 pm a partir de las 5 y 30 pm a partir de las 6 y 30 pm